¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! Como ya es costumbre, traerles solo buena música Oito la presencia de DJ Tiro, sonidos pericos para toda la gente a través de Radio El Guayabo Desde la cabina y en la transmisión DJ Tiro, sonidos pericos Y ahí en acción Damas y caballeros, a continuación les vamos a presentar Un tema totalmente nuevo Un sonido pericos Y aquí hermano, vamos a felicitar a todas las dinastías a mano Vamos a darle las gracias al famosísimo sonido Un sonido por el santo Claro que sí, seguimos con la música, dice por acá Un saludo para mi padre que hoy fue su cumpleaños En donde quiera que se encuentre, mi viejo, que Dios lo bendiga Eso le dice el Twins, Juliakán De parte del Twins, ahí está Damas y caballeros, vamos a darle paso a la próxima rola Que gracias a mi carnalita de sonido Black Phantom La tenemos ahora aquí presente con nosotros Un saludo para mi amor, que lo adoro Un besote de parte de Anita para su amor Ahí está Ahí está Damas y caballeros, vamos a darle paso a la próxima rola Que obviamente fue y será Bueno, es una creación de sonido Black Phantom Con todo el grupo Los Mateos Y será un éxito carnalito La neta, la mejor de las suertes con esta rola Y ojalá te pegue un chico Así como has dicho que otras rolas peguen también Vamos a hacer que esto funcione carnalito Ya sabes, de parte de DJT, Los Sonidos Pericos Cuentas con todo mi pollo carnal Aquí desde California, de costa a costa Pero ya sabes, güey, estamos, este Yo sí, ahora sí como quien dice Yo sí soy de palabra Así que ya sabes, eh Vamos a aventarnos el próximo temita Hoy con la participación de su amigo, de su gran amigo DJT, Los Sonidos Pericos para la bandota Sonido Pericos Pericos Nos vamos a aventarnos el temita ¿Ya se listo, güey, o no? Vamos a aventarnos este temita Que la neta se la rifó el Black Phantom Al pedirla de esta manera La había escuchado de otras maneras De otras versiones Pero esta sí se la rifó Venga para el grupo Los Mateos Que también ya pusieron de su parte Y se espera que les guste este tema Y esto nos dice Hoy nada más, pero qué rimo, qué sabor Luego, luego, luego se escucha el rimo y el sabor Venga, dice Hoy nada más con rimo y el sabor Al ir iniciando con acordeón Venga Y así suena, suena, suena Los Mateos ¡Ya! ¡Guau! ¡Ese de cómo, dice! Una más, pero qué rimo y qué sabor Con acordeón, dice Un tema diferente porque la banda lo pidió Los Mateos ¡Ya! ¡Guau! Y el famosísimo Cobo ¡Guau! 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 ¡Ya! Échenle con sabor, dice Escúchalo Escúchalo Esto es Para que te estrenes Sonido Black Phantom Ahí está el saludo especial para el sonido Black Phantom Dice Para que te estrenes Sonido Black Phantom De Antonio Samano Allá en mi propio Nueva York Ha sido más claro ¡Venga! ¡Guau! ¡Guau! Échale el pericazo de amadraso para la banda presente ¡Sí! ¡Guau! ¡Venga, corrimos y sabor! Dice ¡Guau! ¿Por qué te llamas y dices que no habrá un mañana? Si cada día que nos vemos solamente me hablas de él ¡Hoy no más! En mi capricho El sueño de una noche loca El beso largo de otra Se vengan tambones y acordeones Porque solo somos únicos y originales ¡Échale! Venga para el sonido Black Phantom Ahí está tu éxito ¡Venga, dice! Un saludo para Miami, Florida Que allá están mis ojitos de camarón Hoy no más Dice Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de pan Y esto sí que responde Bacchimenga Y esto sí que responde Bacchimenga Y para que lo goce ¡Hoy no más, eh! Oye ¿Y para quién? ¡Échale! Para el Twins y toda la dinastía de esa mano ¡Venga! ¡Venga! ¡Escucha los tambores! Y esto es por acá Hoy fue un día Hoy fue un gran día presentarla Dios bendiga a mi padre Donde sea que esté ¡Cómo lo extraño! Venga para el sonido Black Phantom El sueño de una noche loca El sueño de una noche loca El sueño de otra boca La fantasía de otra piel Y dice Es que es tan bueno Que nunca podrías Hacerle ganas contándole Que si supiera quién soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez amor Ahí está como la querías carnal ¡Venga! A 90 ¡Échale! Échale con sabor Y dice por acá Para toda la bandota de Para toda la familia Espinosa Aquí en el estado de Washington Échale de parte de toda la raza de Washington De parte de Karla Hoy esto nos dice El estreno de quien, de quien, de quien El estreno Sonido Black Phantom Esto es para que te estrenes Sonido Black Phantom De Antonio Samano Allá en mi propio Nueva York Cosa El chalet con sabor, venga Ahí está para Carla, échale Para el Twins, para Candelita Anita, nena Sonido Black Phantom Y la famosísima internacional Satana dice Y dices que no trae un mañana Si cada día que nos vemos Solamente Te me hablas de él Solamente he hecho El sueño de una noche Ahí está para el grupo de los Mateos De parte del sonido Black Phantom Échale como dice Dices que es tan bueno Que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supiera quien soy yo se moriría Que depende de ti Que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la clave dentro del corazón No te vayas dejando No te vayas dejando Mi gritas de pan De caricias y besos Que no volverán Pero otra vez amor No te dejes la clave dentro del corazón No te vayas dejando No te vayas dejando Mi gritas de pan De caricias y besos Que no volverán Sabores Échale muchas ganas Adoro a nuestros papás Están súper bien Te mando un mega abrazo Y un besote De parte de Anita Hoy nomás ¿Eh? Como dice Vengan guitarras y tambores Acordiones de esta la banda Por su apoyo Échale Correbo y sabor Aquí en el Guayabo ¡Yeah! Ése se corta No voy yo No voy yo No voy yo Que si supieras Quien soy yo Se moriría Él depende de ti Hoy nomás Él depende de ti Y escúchelo Dice Para otra vez amor No te dejes la clave dentro del corazón No te vayas dejando Mi gritas de pan De caricias y besos Que no volverán Para otra vez amor No te dejes la clave dentro del corazón No te vayas dejando mi gritas La pérdida del Guayabo De caricias y besos que no voy Hasta para la Guayabita Hasta eso se le olvidó Y el saludo va Échale para la bandota Camilo Y Leonardo Aquí en Morelos Dinastías a mano ¿Para quién? Para quién Y el saludo va Para Camilo Y Leonardo Aquí en Morelos Dinastías a mano Oye nomás Y escucha Y escucha Y Leonardo Aquí en Morelos Dinastías a mano ¿Cómo? Oye Y el saludo va Y el saludo va Para Camilo Y Leonardo Aquí en Morelos Dinastías a mano Échale Y el saludo va Una vez más Para quién Dice Camilo Y Leonardo Aquí en Morelos Dinastías a mano Oye Y escucha Los Mateos Guau Un sonido Pericos Pericos Claro que sí Hasta ahí queda Este mito Para toda la bandota Ahí está Para el sonido Black Phantom Y el grupo Los Mateos Para toda la dinastía A mano Y toda la bandota Que apoya El movimiento sonidero Ahí estuvo La rola Tema de estreno Para este De parte de Bueno Fue una Una producción De parte De sonido Black Phantom Y del grupo Los Mateos Ya sabes Ahí está Tu rola Carnalito Seguimos Y avanzamos Con la música El ritmo Y el sabor Para toda la bandota Hoy en esta noche Hoy desde el estado Más perrón De todos Estados Unidos Ahí Me disculpan Los ofendidos ¿No? O los que se vayan a ofender Pero bueno Del estado Más perrón De todos Estados Unidos Y esto es California Bienvenidos a California 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 Bienvenidos a California Claro que sí Gracias güey Por el paro Simón ya sabes Carnal Para eso estamos Para eso somos banda Este A ver si este nos después Se la va a hacer de pedo El YouTube O algo así Por ahí Por el estilo Porque la neta Esa cosa dilanta Como unos 15 minutos Pero no hay pex Dice Dos temas güey Me aviento güey Y le paro va Simón carnalito Este Déjeme Me aviento Ya le quieres entrar Luego luego Si quieres ya le entrar Luego luego Me vas avisando Para que Ahora sí Como quien dice Ya le des Tú me vas avisando O ya estás listo Ya entraste O que pex Todavía no entra Me vas avisando Me avisas Cuando ya estás listo Porque hace rato Andábamos en las mismas Adivinando Quien seguía Y quien no Y que esto Y que el otro Pero bueno Fondo musical Bienvenidos al estado Donde vivo Tierra de mi gente Casa para los más pesados Es evidente La capital de Cuba Saludos para mi familia Que la quiero Chico a pesar De las altas Y las bajas El chale Para el señor Black Phantom ¿Ese es? Y al equipo No le falles Aquí todos los compas Le van a Lakers Y los Dyers Para algo Todos luchan Pregúntale a los homies Que desde el bote Me escuchan Y te hablo con la verdad Sabes todos tus sueños Orale Sonido Black Phantom En controles Ya saben que las fachas Y las bodas Aquí nacen Hacen 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 Hacen